Bueno, a ver, vamos a ir con Karma Support, vamos a ir con estas runas, son las más coherentes, más que nada, porque no soy el equipo enemigo, así que voy con esta, se ha tocado por culi porque tengo la skin, ¿dónde está? aquí está, Marivia Invernal, jejejeje. Vale, vamos a ir con Karma Support, vamos a reventar, ¿a que sí chicos? Gracias por responder. Os quiero, un saludo Fio, un saludo Joel, un saludo Travol, un saludo Hanma. Tienes la lista llena de amigos en LAN, ok, luego elimino desconectados, que se joden. Yo creo que perderemos, la verdad, pero bueno. ¿Qué pasa, qué pasa? Yo creo que perderemos, pero bueno. Lol. Ahí di que sí, que sí, optimismo, hostia, es lo que necesitamos, joder, de puta madre. Hay que ser optimista. Ojalá que arregle con Karma, una tarea difícil, sí. Sí, la verdad es que es complicado, pero confío en nuestra Vayne, a lo mejor es una fucking Vayne en plan de estas. Min, Vayne, quién sabe, joder, quién sabe. Un saludo Viggy, un saludo Martini, un saludo... Ah, tío, ya estoy de saludé. Tutututututu. Ya sabéis que agradezco de corazón que os pireis a mi canal de Twitch, ¿vale? Todos los que estéis en YouTube, si os podéis pasar mi canal de Twitch, lo agradezco en la descripción, lo tenéis, ¿vale? Y a todo esto, no sé por qué no salen las notificaciones, me puedo dar cuenta, no las escucho. A ver si las tengo quitadas. Espera. Ah, alerta, sí, las tengo quitadas, me cago en la puta. Pues muchas gracias por haber suscrito a mi canal, Marvix. Siento que no haya salido el... El... La notificación, ¿vale? Pero muchas gracias. Muchas gracias, tío. Un abrazo muy grande. Me sirve a la Q, ¿vale? Primeras, vamos, me voy a quitar marcas de la Q porque hace mucho que no juego karma y no recuerdo exactamente el rango. Nada, contra estos no puedo jugar así porque voy a ir a una Q. Hago un vasiquillo, me meto por ahí y paso. Toma. El rubio se las come todas, ¿eh? Hostias. Es que me molan las rubias. A ver. Hago una Q por aquí perdida. A ver si puedo dar. Si es más que nada por el 15 de oro. La puta es que si él me da, consigue las acumulaciones de la Q. Cosa que no me mola, pero bueno. Vale, ha subido el nivel. Y yo sin usar la ulti, podría haber usado la ulti perfectamente hace un rato, pero bueno. Toma. Toma, ostión. En toda la boca, niño. Voy a guardar ahí. Porque yo creo que van a puse a la línea, aunque tenemos el gordete, pero ellos también, así que por cojones van a terminar puseando yo. Me parece a mí. Le tiene a su favor. Y más estos dos cabrones. Que son dos pocadores aquí, natos. Pues nada, aquí puedes apagar un poco, intentar dar alguna hostia. Alguna hostia me voy a llevar yo, evidentemente. Ahora te doy el escudo. Ahí, aprovecha, aprovecha, aprovecha. Bueno. Bien, joder, bien. Tío, el prender no se ha puesto. ¿Qué puta mierda es esta, tío? Puede seguir, eh. ¿Qué cojones, tío? He hecho flash prender y no se ha puesto el puto prender, tío. ¿Qué cojones? Qué asco, tío, qué asco. A ver si se lo hacemos. Bueno, se me ha ido. De igual si se viene para acá, pero bueno, al menos hice haber obtenido para mi squad. Habría que guardear. El jungler enemigo es... Kindred, ahora está fuertecilla, Kindred. Últimamente la estoy viendo bastante, bastante. Vale, aunque me stuneé, da igual le voy a stunear al final. Ahí está, eso es lo que quería. Perfecto, buenísima. Bien, esta vince aprovecha. Joder, sí. Sí, joder, sí. Qué gozada, coño. Tengo el escudo, vale. Así que si veo que eso, si veo que se te mete a full. Porque tienes poca vida, te meto el escudito. Vale, Kindred debe estar al caer. Voy a vaquear por aquí. Quizá te vaya Kindred, maestro G, ten cuidado. Bueno, vamos a vaquear, vale. 0-0-2, va bien la cosa. No me llega para... Bueno, sí, me voy a esperar para la realidad limpuro. Que nos viene bastante bien para regenerar mazo de vida. De vida de... Bueno, sí, de vida. ¿Qué coño? Porque tengo un porciento de regeneración de vida básica adicional. Equivalente al porciento de regeneración de mana básica adicional. Así que es un poco de las dos, ¿no? Se nos damos velocidad mutua. Comparto mi velocidad contigo, Bain. De nada. Gago se censura. Es que Gago es un insulto, fuera de coñas. En Latinoamérica es un insulto. Santi, muchísimas gracias por el hosting. Un abrazo a esas cuatro personas. Un saludo, Pepero. Un saludo, Vicente. Un saludo, Relax. Un saludo, Párpago. Si no estoy leyendo mucho el chat, vale. Pero estoy en medio de una partida. Así que... Vamos a darle al rubio por detrás y por delante. La verdad es que la ulti, hostia. Tiene un cuento y pico de CD. No se nota anteriormente, pero la ulti de calma tiene su CD. Eso fue básico por básico casi. Ah, no me ha dado. Ah, no le he dado. Es que veo que Kindle baja en breves, eh. Me lo hice en mi corazón del olero. Ah, te puedo meterla, eh. Y en un momento te avanzas ahí. No puede ser eso, la cárcel de Vigar. Hay que tener cuidado con esa mierda. No, no tengo ni idea. Vamos a aprovechar ahí, ¿no? Ok. Ahora te tiro esto, ¿vale? Yo creo que lo matamos por ese mismo. Ay, sorry. Ese básico sobraba el mío. Venga, va a DC contra support, sí. Parecía gilipollas, ¿no? Tres, velocity, eh. Y vas a por él en una de estas. Tres, dos, uno, toma. Bien, ahí hay un básico. Dos, tres. Perfecto, worth it. Por eso es importante el chat de voz. En esos momentos. Le damos al rubio. Ah, qué mierda. Ahí está. Si yo con activarle la mierda esa. Me llevo 15 de oro. Oh, oh, Lilia. ¿Qué hace esta aquí? Mira, la puta bambi, mira. Mira cómo correr. Vale, ¿quién derecha está en top? Así que lo más seguro es que vale, Heraldos se lo han hecho. No. Ah, vale, una ha salido. Qué coño. Vale, el Drake está up. Así que se lo harán en cuanto puedan. Bueno, voy a pillar esto. Dos ping. Siempre vienen bien. Deive, velocity, vain. Corre tú, corre. ¿Virga el support sirve? Sí sirve, pero sinceramente... Hay mi support mil veces mejores. Pero bueno, esto es como cuando yo juego a Fiddlestick support, ¿no? Que si lo sabes usar, es el pollón. El stun de Veigal está muy roto. Aunque sea support y tal, está muy roto. Si tiras un buen stun en una buena teamfight, tiene la de ganar. Y luego tiene el boost del propio Veigal. Que ya sabéis lo que es esa mierda. Así que se puede caer en renta. Bueno. Puedes hacer bastantes cosas. Vale, te robamos un minión. No quería que le fueras a la... Tengo la E, ¿eh? Ah, go. Ya sabes que yo te voy a intentar activar la E para que hagas alguna cosa hacia adelante. Le des así un poquito por culete. Ahora. ¡No! No sigues. Mierda. Has quitado ahí tanto daño que he dicho. Vas a seguir. ¿En serio me mata? Hostia, no. Que fail. Esto me pasa por jugar tan agresivo. Tengo la E, pero... Vale, he puesto el guard de puta madre. Joder, laica pro. ¡Ah! No, un segundo para la E, tío. Un puto segundo para la E, tío. ¡Fuck! A un segundo, no. Fallo mío porque me he metido muy a full. Pero bueno, es una normal. Es que si no te metes a full en una normal, no es una normal. Tienes que sacrificarlo y todo. Nah, pero qué putada. Un segundo. Tenía la ult encima con la E. ¡Buah! Llego a aguantar un segundo más y se la va a pegar, tío. Habría que de puta madre, pero bueno. Un saludo a Nat. Un saludo a Lewy. Un saludo a Carlos. Un saludo a Pablo. Pues es ni ambiental, que es el aire de fondo, ¿no? Así que hace mucho calor, tío. Ah, vale. Pues la canción de fondo, dices. Ah, ya. Está bastante bien, sí. Vale. El Drick está up. Así que pusamos esto. Sí, vamos a hacer nuestro Drick. 20-20. Vale, perfecto. Te meto a la E ahora. Ah, a full. Toma, hostia. Toda la boca, niño. Toma, rubio. La hostia te has llevado. By the face. Sí, sí. Estamos yendo, tranqui. En una de estas. Podrías incluso haber poca más. Poca más. ¿Qué diga? Baiteado. Tengo la E, vale. Así que en cualquier momento. Allí, yo creo que es mejor vete. Hazte bicharrío, si no te lo has echado. Tan, 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 tan. Toda la boca. Toma básico también de regalo. Y otro básico de regalo. Venga, toma. Las skins de Veigar, yo al principio, a ver, siempre me ha gustado y tal, pero la verdad es que las animaciones son la hostia. Lo del trébol y el dinero es bestial, es bestial. Buah, qué gol. Por toda la escuadra, atómico. Tengo la E, en cuanto vea que te adelantas un poco, te metes ahí una E, das algún básico ahí, que lleva cuchilla, ¿no? Buah, lluvia de cuchilla, de puta madre, con karma, va. Tengo una sinergia de la hostia, tú. En una de estas te metes ahí el acelerón. Pa, 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 le das tres, cuatro básicos, sí. Va, vea, tres, dos, uno, go. Coño, que te has metido con eso, madre, tú. Hostia, TP. Va, seguimos, total. Vale, tiene prender, me pongo delante, no. Uf, vale, intento aguantar, tengo la E, vale. Pero ven aquí, Seth, joder, ven. Seth, quiero hacer amigo, coño. Vale, no, no vengas. Tengo la W, vale, pero ten cuidado, ten cuidado. Voy a usar la E conmigo, por si no. Tengo esto, tengo esto, tranquilo. No nos pilla ni el dato. Vamos a darle un like de Timo, que eso jode mucho. Me encanta hablar, me desconcentras, tío. Pues muteame, loco. Estamos en un... Oh, hijo de puta, de real, casi me mata. Estamos en un puto gameplay, tío, de gagope. Si no hablo yo, ¿en quién coño hablas? Y luego no habláis ninguno de vosotros, cabrón. Chica, daría esto popa, tío. Me he pillado la mota. Antes que le críe a él, incluso. Esa velocidad de movimiento me va a venir de puta madre. Hostias, la vida. Vale, ya allí la ha cagado. No sé qué ha hecho. No he visto nada, pero la ha cagado. No sé qué ha hecho. Un celular, un celular, un celular, un celular, Alexa. Sí, la R es real. La verdad es que me ha metido una opción. Que digo, llego a tener menos vida y me mata. No tengo la E para Art of Velocity. Pero sí puedo hacer Flash W al otro, además. Ahí está, en la estonia. Vale, te lo dejo en bandejita. En bandejita de plata. Like de Timo. Ese like ahí, que no se diga. Vale, no maximizamos después de la Kula, eh. Vale, cuando quieras te metes, eh. Tengo la E. Vamos, luego. Es un poquito así, yo también, así. Venga, tú. Que mierda, que alcance, tío. Shit. Hostia, me he quedado todo lo mismo, tú. Digo, a ver si voy a dar el rubio, ¿no? Tengo la E. En cuanto no te mates al... Ahí está. Esto es con penetración. Eso suena un poco mal, ¿verdad? Es así. Es con penetración. Lo matas, lo matas. Perfecto, muy buena. Tarán, tarán. Vale, viene... Viene el... El viejarto. Tengo la E, se la podemos hacer. Aquí no tiene un ward. No, 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 te mato, te mato. Te mato, te mato. En una esta acelerón, con mi E, y a por él, yo creo. Hostia, 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 saco, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido a cuenta tú. Oh, mira, te puse el... Hostia, no, no, me pillaron. Ya decía, ya digo, no jodas tú. Ping, ley de tim. Vale, Kindred va a venir a por la marca, no me aseguro. Tienes que tener cuidado. Voy a hacer una cosa. Me gustaría guardear... Esta es Solavin. Vale, voy para allá. Voy a poner el pink aquí, sinceramente. Es que son mazo de tontos, tío. Pero qué coño... Tengo algo de prender, pero... Sí, 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 ¿ves? Es que no llega a mi prender. Te he metido el escudo. Te cuido que tiene la ulti y la otra. No tengo el escudo ahora. Vale, está bien, está bien. Good job, good job, good job. Otro pink, doble pink. Madre, tú. Cuanto amor. Vale, el Drake Up, eh. Estaría bien hacerse el Drake, eh. Hazte el bicho. ¿Dónde va allí? Tú, a mid, mid. Mid, 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 mid. No me jodas que se escapa esa vida, loco. Hostia, vale, cagada. Tenía flash, tío. En puto serio. Qué asco. Vale, ¿ves? Yo creo que si hubiera venido esta, lo matabas de canteo. Te metí ahí la velocidad y se cargaba a la puta bambi, ya está. Qué zorra, ¿cómo ocurre? La jodía, eh. Y en él le asentó. Escucha la música de fondo, creo, los bajos esos. Vale, al menos ya tengo esta mierda. Vale. Al menos ya tengo el Grial. Uy, Ben, estás solita, eh. Yo estoy en base, macho. Uf, te has comido la pared al final. Qué putada, qué putada. Esa pared creía que iba a desaparecer y ha aguantado unas milésimas de más, eh. Lo sé, lo sé. Sí, yo también. Yo habría hecho lo mismo, yo creo. Va, sí, voy a llegar mañana. Hoy no, mañana. El rubio está caliente, eh. Este es el bot, eh. Aunque han ido a base, pero por si acaso, que no me fío. Esa es Lilia 4-2. El dedito me da la muy zorra. Vamos. Muchas gracias por la suscripción en Prime. Maury BBX. Un abrazo muy grande. Qué puto. ¿Cómo di el stun de Vaygan en serio esta mierda? El portal ese es que, oh. Eh, me voy solo un momento. Hasta que a seis horas. Va, aquí está el puto rubio. El rubio pendejo está aquí. Nah, pues puse. Joder, qué pesado coño rubio. A mi en paz rubio. Qué pena de W. Dura ahí un poquillo, eh. Bueno, dura de demasiado, creo. La W Karma. Qué pena. Va, eh, otra. Joder, lo que meto, loco. Lo que meto haciendo support. Me encanta. Tengo la E. Tres, dos, uno. Toma. Está aquí en Dredd lo sé, pero. Te he metido el este. Te resaces. Ahí está, de puta madre. Cuidadito, que a lo mejor no viene el Kindred. Voy a guardear este aquí. Vale, perfecto. Ahora, de puta madre. GG. Hostias, hostias. Creí que había Minion, macho. Nos han timado los dos. Los Minions Trolls. Tú tienes siempre la marquita de Kindred, pero nunca viene. Cojones. No debe estar consiguiendo ninguna marca la Kindred, ¿no? Va de acero. Toma, hostia. No me la esperaba, la verdad. Te habría puesto escudo, pero es que ni la he visto. Estaba ahí pensando en mis vainas. Vamos a Minion. Yo creo que se la podemos hacer, Puyo. A la Bambi. Pero tienes que venir. Ve, no. Te pusas ese sapo. Ese es un puto. Tenía lente en la orácula. Ahora ya no la tengo. Vámonos por aquí, pero vamos. No creo que... No, no se han visto. ¿O no? Sí, no se han visto. El rubio está aquí conmigo, eh. Pues lo podríamos haber matado. Hostia, esta como corre. Hija de la gran puta. Qué asco, tío. Maldita Bambi. Bueno, ha sido worth al final, sinceramente. Y si se hace ahí alguna... Uh. Nah, está bien. Ha sido worth, ha sido worth. Podéis ir a mid ahí a full. Viendo el equipo que tienen... Tienen dos APs. Si puede hacerme el medallón. Sí, porque además con karma voy a jugar un poco agresivo. Me hace medallón. El relicario se llama aquí en Latinoamérica. Habría que tirar mid, eh. El heraldo, chicos. Ah, no. Ya 19, 44, no, ya no. Al 20 se pira. El pendejo. 2, 3, 11. Bueno, no va mal. El recap, eh, chicos. Romper body y venidos para acá. Voy a ver si tienen guardeado a esta zona. Mira que hay ahí un guard. Guardcito. Todo rico. Aquí hay otro, pero no me da tiempo a romperlo. Aquí hay un guard, pero no me da tiempo a romperlo. Va, va. Drake. No, no, el Drake. De uno. ¿Qué hace allí? What the fuck? ¿Qué hace allí? Dio, que te están viendo. He dicho que había un guard, tío. Ay, Dios. Yo te he avisado, eh. Pero bueno, ha salido bien. Ese escudito, eh. Te ha salvado la vida. Toma el like de Teemo. Sí, es que me sobra la pasta, maestro allí. Claro. Lo bueno es que tengo que intensar y ardiente. Así que si te doy el escudito, corre. O golpeas ahí, que flipa esto. Pazo rápido. Repiro. A que me tiran una actualidad real, para joder, no el back. Lo estoy viendo. Oh, qué raro. Vale. Go. Vale, la marca de Kindred está ahí, pero dudo que vaya. Me da que va un poquito mal. Un saludo, Meliodas. Un saludo, Miguel. Siento si no leo mucho el chat del directo, ¿vale? Pero bueno, estamos en pleno gameplay. Estamos en mitad aquí del gameplay, así que no. Es normal. Toma, hostión. ¡Joder, lo que le meto! ¡Dios! Y otra hostia. ¡Ay! Qué gozada, eh. Cuando le das un hostión así, es como... Te sientes poderoso. Mira, Vega está por aquí solo. Si te vienes rápido... Nah, yo creo que no. Oh, mira. Ya está. Perfecto. Más like de Teemo. Es que yo creo que jode mucho. Yo creo que el counter al enemigo es ponerle like de Teemo. Vamos, go. Te doy Velocity. Ya está. ¡Oh! Y esa Q se me ha ido a tomar por culo. Madre loco. Me ha ido a tomar por culo. Se me ha ido. Pero bueno, salió bastante, bastante. Worth. Ulti. Ahí está. Mira la última. Toma, ven. Te doy Velocity. La verdad es que Karma es buen support. Es buen support. Sí que es verdad que la uso una puta mierda. Apenas la uso, pero ¿ves? Si es que está ya fedadísima. Vamos, de otra velocidad. Vamos a atacar más rápido, tú. Pues era todo sin invocar a Eri. Sin invocar a Eri, joder. Eri Incensario Ardiente. O Pebetero Ardiente. Se llama en Latinoamérica, si no me equivoco. Erranqued. Ojalá, tú. En Diamante no son así las Ranked. Vale, perfecto. Vamos a ver aquí en Ward. El Red de Vayne. Bueno, tú tienes un Red. Y el otro EG tiene otro, así que dudo que sea que el suyo esté free. Me pirabas, eh. No, no, Minions, no, Minions, no. Minions, no me jodís el bug. Minions, menos mal. Bien de puta madre. Joder, qué buenos son conmigo, coño. Si es que hasta los Minions del equipo enemigo me quieren, por favor. Cuanto amor. Mira la Bambi, destruyéndome el War. Hija de puta, mira. Puta Bambi, vamos a... Vamos a quemar los árboles, tú. No tenemos un Brand aquí, un piramano. Vamos a quemarle al... Al arbolito ese del que habla en el vídeo. A ver. Tú te piras, ¿no? Ok. Yo aquí solo no me puedo quedar, evidentemente. Creí que te quedabas. Saben que estoy por aquí, pero... A mí que se la suda. Me tienen miedo. Toma, es que qué hostia limitas real. Es que me siento súper bien cuando golpeo con la Q y la ulti. Qué gozada, joder. Qué gozada. Sí, sí, vamos, eh. Vamos afuera por Kindred. La pillamos desde aquí. No tiene esto guardado, además. Vale, tú salta por ahí. Hay un puto cojoder, macho. Se va a ir hasta Cuenca, tú. Ahí quiero asistir. No, no, pero venid, venid. Bueno, vale, va. Convigo yo la kill. Se puede haber quedado la kill, Lirele. Tiri, tiri, tiri. No, mi kill. Se te escapa ahí, loco. Mío. Te robé el guard, tío. Qué hijo de puta soy, eh. Sí, el más malo. Ni kill ni así. No, 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 no. Robar guards. No hay nada que joda más en este mundo. Bah, tío. Pues nada, chicos. La partida está bastante bien, así que ya sabéis. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, déjame la caja de comentarios que os ha parecido. Y ya os lo siento. Puta carne.